y tuvo el debut del cine de Mabelita Roche, actriz que desgraciadamente abandonó el país porque yo tenía muchos proyectos con ella, que fue yo creo que una revelación en el cine cubano y César Ébora que se cosmopolitisó como un hombre de éxito, de ahí salió directo para las telenovelas mexicanas solo sé que esto cada día se está convirtiendo en un infierno me voy a vivir fuera de Cuba, te tengo miedo Javier Arguelles no debí confiar en nadie coño, me han engañado toda la vida tú te lo buscaste Javier Arguelles, se te va a pagar con la misma moneda y te vas a quedar solo como un perro y yo me voy a ir y no me vas a ver más nunca en su vida ¿y de qué vas a morir coño? de lo que me tendrás que dar, de lo que es mío, de lo que me rogó usted día a día si no fuera por mí ya tú hubieras arruinado y estarías viviendo en un cuartucho de mierda ojalá eres un inútil, una borracha que me debe hasta la vida coño ojalá hubiese tenido el valor de vivir en un cuartucho y no estar al lado un miserable 30 años y mierda que tú has sido coño, nunca podrás pagarme lo que he hecho por ti puta de mierda si tenía sagacidad para dirigir actrices también lo tenía para dirigir actores porque había dirigido nada más y nada menos que a Eduardo Moure en Lucía y a Brito en el segundo cuento es decir que yo había demostrado saber hacer mi trabajo también con los actores, con los actores masculinos me parecía que me estaban metiendo en un cliché, en una especie de maniqueísmo el director de las actrices, el que sabe llegar al alma femenina y toda esa tontería y bueno, no era que me lo propusieran muy conscientemente pero evidentemente mi inconsciente me llevaba a hacer una película como un hombre de éxito donde realmente son los personajes masculinos los que tienen una preeminencia para después, en el futuro, hacer un cine donde tanto el personaje masculino como el femenino alcanzan igual grado de protagonismo como es el caso de Miel Parochun, del siglo de las luces, de la reciente Barrio Cuba el estreno de la película fue muy simpático porque el mismo día que se estrenaba la película en el marco del festival se hizo una crítica nefasta sobre la película que se llamaba Un hombre sin éxito y el hombre sin éxito era yo, que no lograba poner una no atinaba a hacer nada de calidad y entonces, digo ahora divertido porque después la película obtuvo el coral fue un partido con otra película brasileña, al mejor, el alcometraje de ficción y obtuvo corales de fotografía, no sé si de montaje, de dirección artística, etc. tuvo varios premios a la sazón estaban en Cuba Jack Lemmon y Gregor Impact bueno, dos actores de Hollywood muy célebres y ellos apadrinaron la película para la llevaron a Los Ángeles la película resultó clasificada todas las que antes no era como ahora es decir, había la entrega del Oscar tenía varias etapas y bueno, la película clasificó en esa primera etapa inclusive yo estuve preparado para ir a a Hollywood en caso de que clasificara entre las seis en el finalista como mejor película extranjera es decir, que la película tuvo un cierto éxito también fue invitada a hacer tan regal en Cannes que de hecho fue mi tercera participación en Cannes con una película fue una película que estuvo bien desde el punto de vista de la crítica con la crítica nacional yo seguía teniendo problemas todavía y son heridas yo no tengo rencores son heridas que se han cerrado bueno, mira es de las películas cubanas que se exhiben casi todos los años con la televisión es muy curioso es la única película mía que yo puedo ver todos los años que me crea como una yo creo que lo que pasa es que esta película tiene una cierta magia porque es la película en que si tú mueves la cámara un milímetro para acá descubres que es un desastre es decir, está tan perfilada la imagen está tan bien aprovechado el pequeño espacio de de lujo en el caso de que estemos gustando el lujo el vestuario tú sabes que César Ébora tenía un smoking que estaba lleno de huecos entonces tenía dos sacos cuando eran los planos frente a cámara utilizábamos el saco que la polilla había devastado por la espalda y cuando era el plano del estado de espalda utilizábamos el otro smoking y así fue hecha esa película es una película en que un milímetro se podía tradicional a mí me crea como un encanto un poco de magia circense es decir como pudimos dar una imagen tan tan rica tan sensible con tan pocos elementos y porque también yo recuerdo cosas como estas por ejemplo yo tenía que hacer una fiesta en la casa del tío el señor Arguelles un hombre vinculado a la política y no tenía el vestuario ni tenía los extras con la con el aire con el el ancho ese propio de gente de la aristocracia etcétera y mira tuve la ayuda hasta del cuerpo diplomático en aquel momento a través de un grupo de amigos pues estuvieron disponibles las señoras fueron a Europa mandaban a comprar sombreros de la época de charpes bisutería de la época y por eso esa secuencia está muy bien cuando la cámara hace un largo doli en el jardín de la casa del tío de los Arguelles porque realmente cada uno de los extras que está ahí está con un vestuario apropiado y tienen la la expresión de clase que corresponde a su origen a su verdadero origen no de la ¡Bete! ¡Bete!